¡Ey! 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 ¡Amiguitos! ¡Buana de la red! ¿Qué hacemos chavalitos Cougar? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi colección de juegos. Y en este caso, gente, mi colección de juegos creo que el pasado lo grabé en 2018, si no me equivoco. Así que sería de 2018 a 2021. Y bueno, como estáis viendo, la colección ha aumentado bastante, la verdad que se nota. Y tengo 133 juegos, si no he contado mal. Que aparte tengo otros dos, pero esos no los saco en este vídeo porque quiero sacarlos por primera vez en un vídeo de compras. Cuando se venga billete de compras. Así que nada, gente, espérate un segundito. Vale, perdonad, que he tenido que hacer ahí un cambio de tercio. Así que nada, pues tengo buenos juegos, malos juegos, tengo la verdad que un poquito de todo. Y nada, vamos a empezar como de costumbre por aquí, por la parte de arriba. Tenemos por aquí Sombras de Mordor y Sombras de Guerra. Ya sabéis, estos dos juegos basados en el universo del Señor de los Anillos. Están muy bien, la verdad que son juegos rollo, ¿cómo te lo digo yo? Son parecidos a un Assassin's Creed o algo así, Assassin's Creed, pero con un sistema de combate que mola bastante. Porque si un enemigo te derrota, por ejemplo, o sea, si tú vas a por algún boss y te logra derrotar, cuando vuelves es todavía más fuerte. Porque se acuerda de ti, ha mejorado sus habilidades y demás. La verdad que eso me gustó bastante en estos juegos. Tenemos Wolfenstein The New Orden, que es un juegazo, a mí me gustó mucho. Subnautica, un juego de supervivencia muy bueno, la verdad que muy original. Un juego de supervivencia bajo el mar, en un planeta alienígena. La verdad que está cojonudo. Salen bastantes tipos de fauna, por así decirlo, entre ellas los leviatanes, que son peces muy grandes y muy peligrosos. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Y bueno, luego tienes lo típico, que si conseguís recursos, titanio, cobre, oro, plata, en fin. Un montón de diferentes recursos para hacer cada vez mejores materiales y poder avanzar en lo que es la historia del juego. Está muy guapo este Subnautica. Si os gustan los juegos de supervivencia, os los recomiendo sin ninguna duda. Luego tenemos por aquí los Mega Man Legacy Collection 1 y 2. Luego tenemos Mega Man 11 y Mega Man X Legacy Collection 1 y 2. ¿Qué voy a decir de los clásicos Mega Man? Grandes juegos, muy difíciles, la verdad que son juegos muy difíciles. Yo no los jugué en mi infancia. Mega Man no es uno de los personajes que yo haya tenido en mi infancia, por así decirlo. Así que jugué, creo que no sé si fue al 1 o al 2, pero nada, me eché dos partidas y me cansé y me cambié de juego. Pero grandes juegos, muy muy buenos. Y la saga X es la que menos contacto he tenido con ella. La verdad que no puedo opinar tanto como los demás, pero aún así, siendo de Mega Man y encima de recopilaciones de los Mega Man antiguos, yo creo que siempre están muy bien. Luego tenemos por aquí este Mystic Number 9, que es como un sucesor espiritual de Mega Man o algo así. No sé exactamente si tiene que ver lo que es la historia de este juego con Mega Man, pero no lo he jugado. No puedo opinar porque la verdad que no tengo mucha idea de qué va el juego. Voy a pasar aquí arriba porque, bueno, movidas aparte, fijaos que la habitación la tengo en peta ahora mismo. O sea, tengo un pasillito lo justo para moverme, así que bueno, he tenido que repartirlos así un poquito como he podido. Vamos a pasar por aquí arriba a este Duke Nukem 3D World, que es el Duke Nukem 3D de la Play 1. Para mí el mejor juego que ha sacado Duke Nukem, sin ninguna duda. Me recuerda un montón, bueno, salvando las distancias. Ya sabéis que Duke Nukem tiene su propio sentido del humor y demás historias. Me recuerda un montón al primer Doom, vamos, sobre todo al 1 y al 2. Este Duke Nukem para mí el mejor, pero vamos, de lejos y sin ninguna duda. Luego tenemos por aquí Zombie Army Trilogy y Zombie Army 4. Grandes juegos que tienen las mecánicas de Sniper Elite, puesto que son de los mismos creadores. Y me encantaron estos dos juegos. Especialmente el Trilogy me gustó más que el 4, pero la idea, las mecánicas que tienen, lo del efecto bala este, que vas viendo la cámara, cómo sigue la bala y luego ves cómo impacta el disparo con rayos X al zombie. O sea, me encantaron. Muy buenos juegos. Tenemos por aquí este Seven Days to Die, que es un juego de supervivencia. Pero en un juego de supervivencia como un Minecraft, por ejemplo, es un juego de supervivencia con gráficos bastante mejores que lo que sería Minecraft, son más realistas. Únicamente hay zombies en este juego, pero hay un montón de cosas que craftear. No tiene un final como tal. Cada siete días te viene una horda y tienes que tener tu casa preparada para poder defenderte, porque da igual dónde te escondas, que cuando es el día 7, los zombies van a por ti. Estés donde estés, van a ir a por ti y van a saber dónde estás. Lo que tienes que aguantar esa noche completa, defendiéndote de ellos y demás historias. Luego tienes un mapeado muy grande para explorar, con un montón de cosas. La verdad que es un gran juego de supervivencia. Yo animo a jugar este juego a todo el mundo que le molen los juegos de supervivencia y no haya jugado este Seven Days to Die. Sin duda recomiendo hacerlo, porque está muy pero que muy bien. Eso sí, no esperéis un final como tal, porque el juego no tiene final. Por lo menos el tiempo que yo jugué. La verdad que no sé si habrán metido actualización o alguna historia, pero el juego un final como tal no tiene. He de avisaros de eso. Tenemos por aquí Hellblade Senua's Sacrifice. Un juego que todavía no he jugado, pero que se ve gráficamente me parece la hostia. O sea, es increíble cómo se ve este juego. Gráficamente es cojonudo. El juego no sé qué tal estará, pero gráficamente cojonudo. Tenemos los State of Decay, que son juegos de supervivencia en un mundo zombie, en tercera persona. Bueno, no es tan mal. No les he jugado mucho tampoco. Los jugué un ratillo y viendo que tenía otras cosas y demás, los dejé ahí aparcados. Pero bueno, no son juegos que estén mal. Además tiene varios tipos de zombies. Cada uno hace una cosa, etc. Buscar recursos, lo típico. Tenemos por aquí Homefront de Revolution, que es un juego que no me gustó mucho, la verdad. El primer Homefront de esta generación de aquí, por cierto. La verdad que me encantó. Era un juego al estilo Call of Duty, pero con una historia que a mí me parecía muy atractiva. Era más moderno. Se desarrollaba todo desde el punto de vista civil. La verdad que me gustó mucho. Pero luego este otro lo convirtieron en un sandbox y la cagaron. O sea, para mí, cuando un juego no es sandbox y sacan una continuación o lo que sea y se vuelve sandbox, me duele. O sea, me duele en el alma, me duele en el corazón. La verdad que no me moló mucho este juego. Tenemos por aquí Quantum Break, que es un juego que no me he pasado todavía, pero sí que lo estuve jugando un rato, lo estuve probando. Y tiene un pintorro que flipas. Además se ve muy pero que muy bien. Y nada, pues sería ponerme con él para terminarme hoy y demás. Pero lo poco que vi me pareció que tenía muy muy buena pinta. Tenemos por aquí este Friday the 13th, The Game, lo que es lo mismo viernes 13. El juego de Jason es un juego multijugador online en el que uno maneja a los campistas y otro jugador es Jason. Pero es random, o sea, tú no puedes decidir si te pides a Jason o al campista. Tú entras en partida y si tienes suerte y te toca a Jason, pues tienes que asesinarlos a todos. Y si no, si eres un campista, pues tienes que conseguir escapar de Crystal Lake, del campamento cristal. La verdad que está muy bien recreado, es muy fiel al personaje de Jason, que como muchos sabéis es mi slasher favorito. Pero en mi opinión le ha faltado un modo campaña a este juego. Tiene como un mini modo campaña, pero es que eso no... No, no me gustó mucho. Es una cosa que yo creo que lo han metido ahí más por curiosidad que por otra cosa. Porque está muy enfocado en el multijugador. Aún así, lo que digo, muy pero que muy fiel al personaje de mi querido Jason Burgess. Vamos por aquí con este Little Nightmares. Un juegazo indie, o sea, me encantó. Lo disfruté un montón. Es un juego súper original. Con unas mecánicas muy pero que muy diferentes a lo visto antes en otro tipo de juegos. Una ambientación cojonuda para el tipo de juego que es. La verdad que lo recomiendo un montón. Para mí, un juegazo, sin duda. Tenemos este XCOM 2, que es un juego de estrategia. Que bueno, no es que la estrategia sea lo que más me tira. Pero es un juego que está curioso. Es curiosete, cuanto menos. Tenemos por aquí este Outlast Trinity, que es una recopilación con el primer Outlast, su expansión y Outlast 2. Juegazos, o sea, juegos de terror de este estilo. Los hay muy parecidos, los hay muy buenos, pero para mí, como lo han hecho en Outlast, para mí lo han hecho perfecto. O sea, el terror en estado puro, digamos. Para mí son grandes juegos, juegazos. Especialmente me gustó el 1, sobre todo el 1, pero el 2 está muy bien. Y la expansión del 1, pues, mola. Te cuenta más de la historia. Tenemos por aquí este Red Nam from the Ashes, que tiene un nombre más raro que el copón. Es un juego al estilo Dark Souls, pero con armas de fuego. Me lo recomendaron hasta la saciedad. De hecho, me lo recomendó uno de vosotros. Y la verdad que el juego mola, pero no tiene, para mí, para mi gusto, para mi... No sé cómo explicarlo, no tiene ese vicio que te da un Dark Souls. Lo dejé a medias y el juego me estaba gustando. La verdad que me estaba gustando, pero se me hacía un poquito más pesado que un Dark Souls. La verdad que si os llama la atención un juego al estilo Dark Souls, pero con armas de fuego, echarle un vistazo a Red Nam from the Ashes, que seguramente a más de uno os mole un montón, tanto su temática, como su historia, como todo. El juego está muy bien, pero ya digo que lo dejé a medias, pues, porque se me hizo un poquito pesado. Tenemos Red Dead Redemption 2, que no lo he jugado. Más de uno se va a quedar loco, me va a querer matar, pero no lo he jugado todavía. Es un juego que me compré en oferta hace tiempo, y obviamente es un juego que quería tener y que algún día quería jugar. Pero bueno, ya veis que entre unas cosas y otras, pues, voy dejando aparcados ciertos juegos, y más cuando son lanzamientos de este estilo, considerados triple A. Y nada más que lo estuve probando un rato, pero es que se ve, madre mía, cómo se ve este juego. O sea, espectacular. Gráficamente es la hostia, el nivel de detalle que tiene todo. O sea, seguramente el juego esté que te cagas, seguro. Pero ya digo que no puedo opinar porque no lo he jugado. Y al no jugarlo, pues, no puedo dar una opinión más clara del juego. Bueno, vamos por aquí con este Marvel vs. Capcom Infinite. Es un buen Marvel vs. Capcom, aunque para mí el 3 es la cuna de estos juegos. No tiene nada que ver. Es un juego que en personajes está muy pobre, pero que ganó un modo campaña en el que se cruzan los dos universos, tanto el de Capcom como el de Marvel, y tiene sus diálogos y sus situaciones. La verdad que eso me moló mucho. Pero lo que es el elenco de personajes me parece quizá el más pobre de esta saga. Tenemos Destiny 2, que es la versión esta de los renegados, como una especie de goti. No lo he jugado. La verdad que me lo compré muy barato por curiosidad, pero todavía no me he puesto con él. No es una de las cosas que más me llamen. Minecraft, bueno, pues... Minecraft. ¿Qué voy a decir de Minecraft que no se sepa ya a estas alturas de la película? Yo lo he jugado, me he pasado este juego dos o tres veces. A mí me gusta mucho, a mí Minecraft siempre me ha gustado. Vamos, al principio no me gustaba. Yo al principio era muy reacio de Minecraft. Pero una vez me puse, y la verdad que después de darle un tiento, de darle unas cuantas horas, a mí el juego me mola mucho, la verdad. Y estoy pensando en volvérmelo a pasar. Que han metido un montón de actualizaciones y cosas, y seguramente me lo vuelva a empezar. Para mí Minecraft, como juego de supervivencia, un juegazo. Gráficamente es lo que es. Pues bueno, eso está hecho a posta, y lo sabéis, y todo el mundo lo sabe. Evolve, pues un juego multijugador online competitivo, en el que uno es un monstruo y el resto de personas son personajes, cada uno con su habilidad y demás historias. Es un juego curioso, que está bien, pero que yo no he jugado mucho. La verdad, me lo compré hace tiempo muy barato, le eché unas partidas, lo dejé y aparcado en la estantería, y ahí se quedó, la verdad. Tenemos Mortal Kombat XL, juegazo de Mortal Kombat, con un gran elenco de personajes, además con personajes de películas, como Jason, como el cara de cuero, tienes al Predator, tienes a Alien, además de un elenco enorme de los típicos personajes de la saga Mortal Kombat. Gráficamente espectacular, con su modo historia, muy bueno. Muy buen Mortal Kombat, sin duda. Tenemos por aquí este Sea of Tips, que es como otro juego de supervivencia, pero muy enfocado al multijugador, dado que eres un pirata y tienes que conseguir formar una buena flota de piratas, que deben ser tus amigos online, o gente que te encuentres por ahí. La verdad que ni lo he jugado, de hecho está precintado, aunque no se vea, está precintado. Pero bueno, me parecía curiosa la idea, y si algún día me da por jugar online seriamente, pues seguramente le dé una oportunidad. Crackdown 3, bueno, para mí el bueno fue el 1, y luego ya la saga fue decayendo un poquito, el 2 perdió mucho, y este 3, pues bueno, no sé, ahí está, es un lanzamiento, pues que ahí está. Oye, no me parece gran cosa, la verdad. Rare Replay, una recopilación de Rare cojonuda, o sea, con muchos de los grandes juegazos que ha sacado esta gran compañía, como los dos Banjo, tanto Kazui como Tui, Perfect Dark Zero, bueno, y el Perfect Dark Zero, más que el Zero, el clásico, el de Nintendo 64. Lo que pasa es que el Zero lo incluye también. Tienes Conker, tienes los Battletoads, tienes el Cameo, es una recopilación cojonuda de Rare. Si eres fan de Rare y no tienes esto, chungo, chungo, la verdad. Tenemos por aquí Mafia 3, que bueno, es el bug personificado, el bug en estado puro, lleno de fallos, de errores, no sé, a mí el primer Mafia me gustó mucho, y según ha pasado el tiempo, en vez de aprovechar la tecnología para hacer un juego mucho mejor, cada vez la han cagado más. No sé por qué, el Mafia 2 no estuvo mal, aunque no llegaba al nivel del 1 para mí, pero no estuvo mal, pero es que este Mafia 3, en fin, ¿qué vamos a hablar? Tenemos por aquí Sonic Mania Plus, que fue un juego hecho por un fan, digamos, fue un, digamos, sí, una idea de un fan, una cosa que hizo y que al final se terminó haciendo oficial, y la verdad que yo no soy muy fan de Sonic, de hecho juegos de Sonic no es que tenga muchos, tendré dos o tres entre todas mis colecciones, y este me ha gustado un montón, la verdad que es un gran juego, y muy recomendable, obviamente si eres fan de Sonic, mucho más. Pero si no lo eres, y te gustan los juegos clásicos de Sonic, aunque no te guste mucho el personaje, esto es un gran juego, eso seguro. Tenemos este Slide Spire, que es un juego de cartitas, un juego de cartas, típico juego rollo cartas magic, ¿cómo se llama este? Que es tan famoso, que se juega en ordenador, no me acuerdo, no sé, sé que sale un bicho que se llama Murloc, pero no me acuerdo del juego, pues de ese rollo, es un juego de ese rollo que, bueno, está entretenido, está curiosete, la verdad, me lo compré baratillo en su momento. Tenemos por aquí Hello Neighbor y Hello Neighbor Hide and Seek, que es como el 1, y una especie de expansión, yo siempre he dicho Hello Neighbor 2, pero resulta que es que van a hacer Hello Neighbor 2 ahora, así que no le puedo llamar Hello Neighbor 2. El 1 me gustó, la verdad que es un juego que tanto gráficamente, como su historia, como sus mecánicas, son súper extrañas, y la primera vez que juegas al juego, tú lo juegas pensando, bueno, vamos a jugar un juego de terror, que se supone que el vecino da mucho miedo, que tal. Y sí que es verdad que hay puntos en los que acojona, parece mentira cómo se ve el juego. O sea, cómo se ve el juego, quiero decir, los gráficos que tiene, las mecánicas y demás, y que luego sea un juego de terror, considerado de terror. Pero luego una vez lo juegas, lo ves tan raro que dices, ¿pero esto qué es? Seguramente haya mucha gente que se lo compre por eso y diga, ¿pero esto qué es, tío? ¿Qué coño me he comprado? Es un juego en el que tienes que tener mucha paciencia, nada es lo que parece, dice, o sea, los puldes los haces de unas formas muy extrañas, tienes que ir por la casa del vecino escondiéndote de él para averiguar lo que guarda en su sótano y demás historias. Pero es un juego que ya digo que no esperéis lo típico, esperad un juego muy atípico y darle paciencia, porque nada más que empiezas ya vas a decir, Dios mío, qué coño tengo que hacer. Pero darle paciencia que para mí es un juego muy original y que yo creo que todo el mundo se debe pasar una vez por lo menos en la vida, si te mola este tipo de género. Ojo. Luego tenemos el Hide and Seek, que es como la expansión que sacaron en la cual nos cuentan la historia desde el punto de vista de los hijos del vecino. Y no quiero deciros más para no espolearos mucho el juego, pero si jugáis al 1 y os quedáis con dudas y demás historias de lo que habrá pasado, jugad al 2, que seguramente se os van a resolver muchas de esas dudas. Tenemos por aquí Dead Light, bueno, Director's Cut, que es un juego indie de avance lateral, de izquierda a derecha, en un mundo zombie en el que tienes que tener mucho cuidado porque el mínimo roce te manda a la verga. Juego bastante bueno, la verdad, pero cortísimo, exagerado. Man of Medan, pues es un juego de estos de toma de decisiones, es un rollo aventura gráfica, aunque yo, para mí, este juego lo llevaría al siguiente nivel. O sea, esto para mí sería el siguiente nivel a lo que es una aventura gráfica convencional. Tienes tomas de decisiones, tienes personajes que pueden morir y tienen permadez, o sea, si muere alguno hasta luego Lucas, ahí se ha quedado ya para siempre. Gráficamente me encanta cómo se ve, la historia está muy bien, es un juego de terror, pero luego la historia te revela cosas que dices, coño, y te deja con el culo bastante roto. Yo recomiendo este juego, pero vamos, si te gustan las aventuras gráficas y encima el terror, juegazo. O sea, el Man of Medan me encantó y han sacado como otras dos entregas, las cuales todavía no tengo, pero en cuanto pueda les daré un vistacito. Tenemos Rise, Son of Rome, bueno, es uno de los primeros juegos que salieron para Xbox One, que se hacía increíblemente corto, aunque el juego la verdad que la idea me gustó y yo siempre he esperado ver un Rise 2 aprovechando más la tecnología de a día de hoy y todas esas cosas, seguro que podían haber sacado un gran juego, pero ahí se quedó, o sea, nunca vimos una secuela ni nada. Ahí se quedó el juego, que en mi opinión ya digo que no estaba nada, pero que nada mal. Bueno, vamos a pasar para acá. Tenemos por aquí este Scribblenauts, Showdown, un juego muy original en el que tienes que hacer diferentes puzles o misiones que te encarguen los personajes que te veas por el mundo, pero todo lo que tú escribas en este juego aparece en pantalla. O sea, a lo mejor te cruzas con un zombie y te dice cerebros. ¿Y qué tienes que hacer? Pues dibujar un cerebro, o sea, escribir cerebro, te aparece, se lo entregas y ya está, una misión superada. A lo mejor hay otro que te dice, yo qué sé, no te da la pista tan clara, por ejemplo, pero ya tienes que tirar de imaginación para saber lo que escribir. Puedes combinar algunos, digamos, combinar. Puedes hacer algunas combinaciones con los objetos que tú escribas. La verdad que a mí me pareció muy original su idea. Me gustó bastante este juego. Final Fantasy P0 HD, no tengo ni idea. Es un Final Fantasy que me compré por curiosidad y ahí lo dejé. La verdad que no lo jugué. Sunset Overdrive, pues un sandbox que no está mal. Es original, digamos, es original, no está mal el juego. Ha sido muy votado, a la gente le ha gustado mucho, a mí, pues bueno. Ni fu ni fa, o sea, no me pareció tampoco la super mega re hostia. No está mal el juego, simplemente. Kingdom Hearts 3, ni idea. No me pasé el 2 y este 3, pues tampoco lo he tocado. PlayerUnknown's Battlegrounds es un juego de enfrentamiento online contra tus, bueno, contra tus colegas, no. Con tus colegas puedes incluso hacer team. Te sueltan en un campo muy grande y ala, a ver quién sobrevive. Es lo típico, los juegos que se pusieron de moda en la época. Yo me lo compré porque además me costó muy baratito y es, digamos, la contraparte de Fortnite, o sea, tanto él como Fortnite se parecen, lo que pasa que en este no tienen las movidas estas de Fortnite de construir y además este juego gráficamente me gustó más. Para mí PlayerUnknown's era mejor juego que Fortnite, porque yo Fortnite no me gusta, o sea, no me veo jugando a ese juego. Pero a este sí que le podría dar unas partidillas, la verdad, para que veáis la diferencia. Bueno, llegamos a una de mis sagas cúlmenes de la historia de los videojuegos. Tenemos aquí la saga Resident Evil. Empezamos por este Revelations, que es un juego que salió intentando, digamos, recrear de nuevo lo que eran los Resident Evil clásicos, intentando revivir aquello. Y la verdad que en parte lo consiguió bastante, pero también era un Resident Evil con bastante acción. Nada que ver, o sea, yo no lo podría considerar survival horror. Y de los que han salido en los últimos tiempos, es el que más lo puedo considerar como tal. Pero aún así el juego me gustó, la verdad que lo disfruté un montón. Un montón. Luego tenemos Revelation 2, que bueno, es un poquito más de lo mismo, pero obviamente con otra historia, te cuenta más detalles de otros personajes y demás. Aunque a mí, sinceramente, me gustó más el 1. Me tengo que quedar con 1, sin duda me quedo con el primer Revelations. Luego tenemos el Origins Collection, que nos viene el Resident Evil 0 y el 1 Remake. Qué putos juegazos, que voy a decir especialmente el 1 Remake. Para mí es una obra maestra y uno de los mejores videojuegos de la historia, sin duda. Tenemos por aquí Resident Evil 2 Remake. Esperé este lanzamiento muchos, pero que muchos años. Finalmente nos llegó y se nos trajo, obviamente, adaptado a los tiempos y con el tema de las cámaras cambiadas. O sea, ahora la cámara iba al hombro de nuestro personaje, cosa que es normal. Era muy raro que hiciesen un survival horror con cámaras fijas como en aquella época y demás. Este Remake, Resident Evil 2 Remake, la verdad que a mí me encantó. O sea, lo disfruté muchísimo, me lo pasé al 100%. Juegazo, o sea, me encantó. Para mí el original siempre va a ser el original, pero este Remake es cojonudo. O sea, se ha hecho con muchísimo cariño, le han dedicado mucho tiempo y juegazo. O sea, me encantó. Luego tenemos por aquí Resident Evil 3 Remake, que es un juego que también me gustó, también disfruté bastante, pero si lo comparamos con el 2 no tiene nada que ver. O sea, se nota mucho el tiempo que le dedicaron a Resident Evil 2 Remake y el que le dedicaron al 3. Porque además salió, el 3 salió un año después que el 2. O sea, que nos lo lanzaron como demasiado a la prisa y luego faltaron zonas como la torre del reloj, el parque, el cementerio, faltó el gusano, en fin, faltaron situaciones que yo consideraba que eran clave en Resident Evil 3. No clave a lo mejor para la historia, pero sí para lo que le transmitían al jugador. A mí me encantaron esas zonas en el original, pero en este tristemente no las hemos podido revivir. Es un buen juego, sí, es un buen juego. Es un buen remake que disfruté un montón. De alguna forma le coges cariño a este juego también, pero si me tengo que quedar con uno de los dos remakes, tengo muy claro que me quedaría con el 2. Pero sin duda, o sea, sin ninguna duda. Además, a Nemesis no se le ha dado el mismo carisma, digamos, que en el juego original. Aquí te persigue por unas cuantas zonas, pero no tiene nada que ver con el 3 de la Play. Es que en ese te sentías acosado fuese el momento que fuese del juego. Nada que ver, pero aún así es un buen juego. Yo la verdad que lo disfruté bastante y siendo un remake de uno de los clásicos, pues siempre vas a tener ahí ese encanto también. Tenemos Resident Evil 4, que bueno, este juego yo no sé si hay persona en el mundo que no lo haya jugado, porque ya no solo por lo que ha supuesto el juego, ya no solo por lo que supuso también en la época cuando salió, sino por la de plataformas en las que ha salido este juego. O sea, me parece increíble. Es que prácticamente tienes este lanzamiento en todas las plataformas de consolas que han existido desde la generación de GameCube. A excepción de Xbox antigua, porque ya estaba muy muertita la pobre, pero aún así, juegazo. ¿Qué voy a decir de este Resident Evil 4 juegazo? Que para mí, ojo, para mí nunca va a ser un Resident Evil como lo fueron los clásicos, el 1, el 0, el 2, el 3, pero es un juegazo. Una cosa no quita la otra. Tenemos por aquí Resident Evil 5, que fue ya el que fue perdiendo el rumbo, digamos, de la saga. Es un juego que está bien, que yo en su momento disfruté, que me lo he pasado un par de veces o tres, y que disfruté y a día de hoy seguro que disfruto, pero si me lo comparas con incluso desde el 4 hacia atrás, para mí se hace un poco coñazo. Sinceramente, hablando con toda la sinceridad, se me hace un poco coñazo. Pero dentro de la saga Resident Evil todavía era el último que se salvaba un poco. Luego, bueno, me faltaría Resident Evil 6, que sé, ya lo conseguiré algún día, pero es que me da mucha pereza, porque para mí es el peor. Aunque ya hablaré en profundidad de él. El día que lo tenga yo os traiga otro jueguecito, iba a decir, otro bidiete de estos. Resident Evil 7, la verdad que yo en este juego decía, madre mía, pero qué han hecho tío, un Resident Evil en primera persona, qué cojones, con otro personaje, otro protagonista, no sé qué, no sé cuánta, pero hasta que lo jugué, o sea, me gustó mucho. La verdad que no puedo negar que el juego me encantó, o sea, no me va a gustar tanto un Resident Evil, vuelvo a repetir, como los clásicos, como los que tienen cámaras fijas, como los auténticos survival horror de la saga. Pero este juego, dentro de que eran primera persona, podríamos llamarlo el survival horror moderno, por así decirlo, de la saga Resident Evil. Me gustó mucho, la verdad. Volvió la sensación de miedo, por lo menos a mí me transmitía bastante más terror, bastante más congoje al doblar una esquina y pensar qué coño me va a salir. Me gustó mucho, la verdad. Lo único que le echaría en cara es que apenas vemos conocidos de la saga en este juego, salvo uno que sale al final, que bueno, no diré nada para el que no lo haya jugado, pero vamos, que ya digo que el juego me gustó mucho. Tenemos por aquí Resident Evil 8 Village, que sigue la misma mecánica que el 7, un juego en primera persona y demás, que además sigue la historia del protagonista de Resident Evil 7, pero también me gustó mucho este juego, o sea, lo he disfrutado un montón, incluso con el cambio de algunos enemigos de los que han metido, como los hombres lobos y demás, lo he disfrutado un montón. Y bueno, y leer ciertas cosas, ciertos documentos que lees en el juego que te conectan la historia de una forma bastante buena, la verdad que me gustó mucho. Este Village me encantó, o sea, sin duda un juego que hay que jugar. Aunque no sea lo que estamos acostumbrados en la saga, vuelvo a repetir, que para mí la saga Resident Evil siempre va a ser un survival horror con cámaras fijas, pero también se adaptan a los tiempos y la verdad que, por ejemplo, estos dos juegos me encantaron, y mucho más que Resident Evil 6. Es que para mí ese juego, salvo los personajes, poco tiene de Resident Evil, la verdad. Bueno, seguimos por aquí con este Zombie, que es un juego que originalmente salió en Wii U, que es un juego que yo jugué en esta consola y que disfruté bastante. La verdad es el de Wii U, porque ayuda mucho el tema del mando y demás historias. No lo sé, porque yo ya digo que empecé jugándolo en esta consola, aunque algún día seguramente lo juegue en Wii U para ver la comparación, para ver qué pasa. Tenemos por aquí este Hitman, que es como este reboot de la saga que hicieron. A mí me pareció increíble gráficamente el juego y cómo estaban hechas sus mecánicas, o sea, gran juego, muy bueno este juego de la saga Hitman, me gustó bastante. Bueno, tenemos por aquí este Wii Simulator, que bueno, no es que lo haya jugado este juego, pero venía de jugar Goat Simulator, que es una estupidez de juego simulador de cabra, como ya he explicado más de una vez, en el que haces mucho el cabra, nunca mejor dicho. Venía de este juego, que para ser una surdez me pareció increíblemente divertido. Y sacaron este Wii Simulator y me lo compré por la curiosidad, pero la verdad que es que no lo he jugado todavía, o sea, lo dejé como ahí aparcado y no me dio por jugarlo. Tenemos por aquí los Life is Strange, el 1 y la expansión, que sería este Before the Storm. Son como aventuras gráficas, pero con una especialidad y es que tú puedes rebobinar en el tiempo y cambiar una decisión que hayas tomado, lo cual va a cambiar la historia del juego, etc. Me pareció bastante original la temática que tiene este juego, las mecánicas, digamos. Tenemos por aquí Death by Daylight, que es un juego multijugador online contra, bueno, puedes jugar contra randoms o contra los colegas, en el que uno es asesino y otros son supervivientes. Hay hasta cuatro supervivientes y un asesino. Y la diferencia de este con el de Viernes 13 es que aquí puedes elegir tú si quieres ser un asesino o un superviviente. Lo que pasa es que, claro, hay veces que la partida tarda más en buscarte una partida o demás, dependiendo de lo que te elijas. Este juego, para ser de lo que es, o sea, un juego multijugador online, me vició mucho. O sea, le eché muchas, pero que muchas, muchas, muchas partidas. O sea, es increíble el vicio que yo le pegué a este juego. Llegué a un punto que tuve que decir, oye, voy a parar porque tengo otros juegos que pasarme y demás y como siga viciando a este, porque ya ves tú que es un juego online que no tiene final como tal, como siga jugando a este juego no juega nada más. Me vició mucho. O sea, si os gusta el rollo ese de uno manejar a un asesino y los demás ser supervivientes, esto es un gran juego. O sea, lo disfruté mucho, pero que mucho. Tenemos el pack Inside más Limbo. Limbo me encantó, lo jugué en la generación anterior además y me encantó. O sea, para ser un juego que se ve en blanco y negro, que no tiene ningún tipo de color, es increíble cómo estaba hecho. Su apartado gráfico me gustaba mucho. Lo disfruté un montonazo. Luego llegó Inside, que es como el sucesor espiritual de este juego, que también lo disfruté, ya se volvió un juego a color y demás, pero con las mismas mecánicas, avance izquierda a derecha, resolver puzles, algo de plataformeo y demás. Y también me gustó mucho, aunque si tengo que elegir Limbo me gustó más que Inside. Eso lo tengo muy claro, pero aún así son dos juegos diferentes, son dos juegos únicos que yo creo que hay que pasarse por lo menos una vez en la vida, porque para mí esto es único. O sea, este tipo de juegos yo creo que hay que jugarlos sí o sí. Tenemos The Evil Within 2, que aunque parezca mentira, no lo he jugado todavía, gente. Me pasé el 1, la verdad, luego me compré este con muchas expectativas y lo dejé como aparcaíto para pasarme otras cosas que tenía pendientes. Pero a día de hoy me da miedo el tema de las comparaciones. O sea, jugarlo y decir, joder, pero qué es esto al lado del 1. Me da miedo eso. Pero claro, obviamente lo voy a jugar, en algún momento lo voy a jugar. Lo que pasa es que también quiero pasarme otras cosas antes. Así que no puedo opinar mucho de este juego. La verdad que no tengo ni idea, pero le tengo que dar un vicio un día para ver qué tal es, para ver si me sorprende cómo lo hizo el 1. Tenemos Slime Rancher, que es un juego así de... también rollo supervivencia, digamos. Tienes que farmear, tienes que conseguir diferentes especies de limos. Dicen que es un vicio, pero yo no lo he jugado todavía. Tenemos The Walking Dead, las aventuras gráficas de Telltale Games. Para mí los mejores juegos de aventura gráfica que ha hecho Telltale, sin ninguna duda. O sea, me encantaron, especialmente su primera entrega. Spyro, Reignites Trilogy, que voy a decir de este remake de los clásicos Spiros de la Play, o sea, están respetados al 100%, solo cambiando sus gráficos. Me encantó, o sea, me lo pasé teta jugando este lanzamiento. La verdad que gran juego. O sea, bueno, grandes juegos, digamos. Es una recopilación. Me encantó, o sea, gráficamente está que te cagas y encima respetando el juego original. Buenísimo. Star Dew Valley, otro juego de supervivencia en el que tienes que gestionar una granja, tienes que saber cómo plantar tus cultivos y demás historias, pero es un juego que todavía no he jugado. Ataca a los Titanes, bueno, es un juego que es fiel, digamos, al anime. Es bastante fiel, pero un poquito repetitivo y corto, eh. Es bastante, pero que bastante corto, la verdad. Tenemos Dying Light The Following, que es básicamente es un juego, imagínate mezclar Death Island con Mirror's Edge y te saldría este juego. Es un juego en primera persona contra zombies en el que puedes hacer parkour. O sea, te puedes encaramar a diferentes sitios, escalar por tejados para escapar de los zombies y demás. Lo disfruté un montón, eh. A mí me pareció un gran juego. Este Prey, tenemos por aquí el Prey, que no se ve muy bien. No lo he jugado, porque me pasé el de 360, el primer Prey. Lo disfruté un montón y luego sacaron este que dijeron que era como una especie de sandbox y ya eso me echó para atrás. Aunque dicen que es muy bueno, pero ya al haber oído sandbox me echó para atrás y no lo he jugado todavía. Pero algún día quiero ponerme con él para ver si realmente es tan bueno como dicen para ser un sandbox. No lo sé. De momento no tengo ni idea. Vamos por aquí. The Racing 3. A mí me gustó mucho. Es lo que yo esperaba desde hace mucho tiempo en esta saga, que me tiran algo que no fuese un centro comercial. Y este The Racing 3 por fin lo hicieron. A mí me gustó mucho. El 4 no lo jugué, porque volví a Frank West, que es un personaje que sí que me gusta, pero creo que volví a ser dentro de un centro comercial. Y digo, ya estaban tardando en volver a repetir la formulita de los cojones. En fin. Halo de Master Chief Collection, una recopilación donde nos vienen Halo 1, 2, 3 y 4. O sea, mejor recopilación no puede haberla. Halo 5 no lo he jugado. La verdad que no lo he jugado. Me quedé en el 4 y viendo que la calidad de Halo ha ido bajando con el tiempo, no me dio ni por empezar el 5. O sea, no... Realmente no tenía ni ganas de decir, joder, qué mono tengo de empezar el Halo 5. Donde estén el 1 y el 2 para mí. Blair Witch es un gran juego de terror. Un gran juego basado en el proyecto de la bruja de Blair. Una película bastante conocida, que fue muy popular en la época, que ha tenido mucho sobrenombre. Sacaron su juego, digamos, y lo disfruté un montón. O sea, me gustó mucho este juego. O gráficamente se veía también que te cagas de bien. Un gran juego. La verdad que muy recomendable. Tenemos por aquí este Dark Souls 3 Goti. Aunque me dé vergüenza esto decirlo, no lo he jugado. Básicamente porque me empecé el 2 de la generación anterior. Lo empecé. Dije, a ver si me puedo pasar el 2 y ya me pondría con el 3. Pero es que el 2 se me hacía tan complicado que lo tuve que dejar parado y ponerme a jugar a otras cosas. Y es por ello que todavía no he jugado este 3. Porque hasta que no me pase el 2 no pienso empezar el 3. Eso lo tengo muy claro. Ages Mayhem. Pues bueno, este es un juego que está ahí pues yo que sé. Pues porque sí. Creo que tiene que ver algo así con un Sine Row, el tema de la temática y demás. Pero no me ha llamado tanto la atención a empezarlo. La verdad que de momento, pues bueno, lo tengo ahí. Agony. Pues esto es uno de los juegos... Yo creo que de la colección que tengo es el juego más raro que tengo. O sea, es rarísimo. Esto yo me lo empecé y avancé y avancé y avancé. Pero es que conforme avanza... más raro es. La verdad que es un juego muy raro. Unas mecánicas rarísimas. No sé, yo me esperaba algo así tipo Doom o algo por el estilo cuando lo vi. Por la carátula y demás. Digo, joder, pues no tiene mala pinta. Pero es que es un juego rarísimo. Es un juego considerado de terror en el que estás en el infierno y tienes que hacer diferentes cosas. Pero se me hace muy raro. Este juego a mí es que se me hace muy raro. La verdad. Tenemos Maze of Scare, que es otro juego de terror. La verdad que bastante bueno. con unas ideas muy buenas. Y con unos enemigos que no se había visto hasta ahora, porque son ciegos. O sea, los enemigos no te ven. Y tienes que incluso taparte la boca, como estáis viendo aquí en la carátula. Como estáis viendo en la portada. Tienes que taparte la boca cuando pasas cerca de alguno para que no escuche tu respiración. La verdad que me pareció súper original y un gran juego de terror. Yo os animo a todos a darle una oportunidad porque este juego, yo creo que es de los que hay que pasarse. Por lo menos una vez. A mí me gustó bastante. Tenemos este Too Dark, que ni puñetera idea. Me lo compré baratillo porque me gustó su estética pixel, así rollo retro. Y no lo he jugado. Mirror's S. Dodge, pues me pasó lo mismo que en el Homefront. Otro puñetero sandbox, tío. Pero qué cojones. Lo empecé, lo avancé un poquito. Vi que era un sandbox y ahí lo dejé. O sea, se me quitaron las ganas completamente. Tenemos este Remozerez, que es un juego de terror que me ha recordado mucho, pero que mucho a los primeros Resident Evil. Especialmente al 1. O sea, no hay zombies, no hay un monstruo como tal, sino... Estás en una mansión y te acosan los inquilinos, los dueños de la mansión por diferentes movidas de la historia del juego. Pero me recordó un montón a Resident Evil. O sea, lo disfruté un montón este juego. Para no ser muy conocido y demás, yo animo a los que os gustó Resident Evil Resident Evil y los juegos así de terror del estilo, darle una oportunidad. A mí me gustó, me gustó bastante. Masacre de Deadpool, pues bueno, es un hack and slash basado en el loquísimo personaje este, que está bien. La verdad que el juego está bastante bien, aunque es muy corto. Assassin's Creed 3, me lo compré barato y no lo he jugado. No me lo pasé ni en la generación anterior. Lo tengo ahí porque lo compré muy barato, ya digo. Carmageddon Mass Damage, pues me gustó mucho el Carmageddon original y quise probar este. Aunque para mí donde esté el original que se quite modernidades, ya me entendéis. Mass Effect Andromeda, pues bueno, no puedo opinar, la verdad. Porque la saga Mass Effect no me ha pasado ninguno. Gente, aunque os parezca mentira y raro, no me ha pasado ningún Mass Effect. Y este Andromeda, pues mucho menos, obviamente. Tenemos por aquí Strain Brigade, un juego que me compré por la curiosidad y que ni siquiera he probado. Tenemos Ori and the Blind Forest. Tremendo, o sea, tremebundo. Juegazo increíble. Gráficamente me encanta, se ve precioso. O sea, es un juego que tiene una paleta de colores espectacular. O sea, se ve que te cagas de bien. Además tiene una buena historia detrás del juego. Plataformeo, rollo metroidvania. Buenísimo, o sea, me encantó. Su secuela, la verdad que no la he jugado todavía. Que bueno, tengo aquí la Steelbook porque tengo la Goti por ahí. Y nada, no la he jugado todavía porque la he dejado aparcada para pasarme otras cosas antes. Pero a este juego sí que le tengo ganas. O sea, tengo unas ganas de ponerme con él increíbles. Fallout 4 Goti. Bueno, para mí el Fallout bueno fue el 3. Pero este no está mal. Gears of War, pues mira, tenemos el 1 remake este que hicieron así con añadidos como DLCs y demás. Que nos incluyó todo en el juego. A mí el 1 no me falla. A mí el 1 me gustó mucho. El 4, que no te creas que me hizo mucha gracia. A mucha gente le ha fascinado. A mí, pues ni fu ni fa, la verdad. Salvo la historia. Que bueno, que la continúa. Lo demás no me hizo mucha gracia. Y el 5, tres cuartas de lo mismo. Tampoco es que me fascinara. Además que lo hicieron como medio sandbox en algunas misiones. Podías hacer misiones opcionales y demás. No te creas que me hizo mucha gracia. Tenemos por aquí Black Mirror, que es una aventura gráfica de terror que no está mal. La verdad que tiene una historia interesante. Es un jueguecillo que, bueno, si te cuesta baratito, pues bueno, está interesante la verdad. Skyrim, pues bueno, que voy a hablar de Skyrim que no se haya dicho nada. Para mí uno de los juegos más sobrevalorados, aunque me parezca un juegazo, un gran juego con muchas cosas que hacer. Es uno de los juegos más sobrevalorados que yo he visto. Call of Duty, pues bueno, tenemos estos tres como son Advan Warfare, que no tengo ni idea porque no me lo he pasado. Infinity Warfare, bueno, demasiado moderno para mi gusto, aunque el modo zombies me pareció el mejor de la saga Call of Duty. Y luego este Black Ops 4, que no tengo ni puta idea porque como veis me falta el 3 y hasta que no me pase el 3 no me voy a pasar el 4. Que creo que no tiene ni campaña, por lo menos eso me han comentado. No lo sé. Tenemos este Doom, que fue como este reboot. Para mí un juegazo tremendo, lo disfruté un montón. Tenemos estos Battlefield, Battlefield 1 y 5. No tengo ni idea, lo que sé es que se ven brutales estos juegos, pero no me he pasado anteriores entregas y yo tengo esa manía. Yo es que soy muy maniático con esas cosas, que hasta que no me pasen los anteriores no me empiezo estos. Así que bueno, vamos por aquí. Tenemos, bueno, voy a ir con las dos filas y vamos tirando para allá. Tenemos Far Cry Primal, que es de los Far Cry quizá el más coñazo. Al ser este tipo de ambientación prehistórica y demás, se hace un poquito más coñazo venir de armas de fuego como vienes del 4, del 5 y demás. A pasar a llevar lanzas, arcos y cosas así, se hace como un poquito más pesado. El 5 lo empecé, lo avancé un rato, vi la cantidad enorme de cosas que había que hacer y me saturó y lo dejé, lo dejé aparcado. La verdad que decidí empezar otras cosas y algún día ya ponerme con este 5. Y el New Dawn, pues ni idea, hasta que no me pase el 5 no tengo pensado empezar el New Dawn. La verdad, para no jugar a dos juegos con armas y luego pasar al Primal sería un poco extraño. Tenemos por aquí Metro Exodus, que no tengo ni idea, tengo esta Limited Edition Aurora. No sé qué tal será, me han dicho que es muy bueno, aunque no creo que llegue al nivel, sobre todo, del primer Metro. La verdad que a mí me gustó mucho ese juego. Tenemos la aventura gráfica de Guardianes de la Galaxia, de Telltale, que no está mal. Don't Starve Megapack, que es un juego de supervivencia bastante curioso, con un sistema gráfico así, que me recuerda mucho a Tim Burton. Por cómo están hechos personajes, enemigos, diseño de lo que es el escenario como tal. La verdad que me recuerda un montón a Tim Burton y es una de las cosas que hace más único a este juego para mí. Vampyr, ni idea, la verdad que me lo compré porque se estaba agotando en todas partes y quería tenerlo porque algún día pienso jugarlo, pero de momento ni idea. Bendy and the Immersion, pues es un juego de terror en primera persona, así rollo Disney, digamos. Es rollo Disney pero oscuro, así todo en tono sepia. La verdad que cuando empiezas el juego dices, pero esto es de terror. Y sí, sí que lo es, sí. Parece mentira los gráficos que tiene y que luego sea un juego de terror. Shenmue 1 y 2. Shenmue 1 me lo he empezado dos o tres veces y nunca he podido con él, o sea, se me hace un poquito pesado. Batman, el enemigo de dentro, pues bueno, una aventura gráfica más de Telltale, que ahí está. Metal Gear Survive, mira, esto yo no sé ni por qué existe. La verdad que yo no sé por qué la saga Metal Gear ha acabado así. Es que de verdad que no me lo voy a poder explicar. Mi saga favorita de los videojuegos que haya terminado así. En fin, Jazz Coast 3 y 4, pues bueno, son juegos de estos que lanzaban cada año y va saliendo una entrega. Yo no sé cómo llegamos al Jazz Coast 4. Se me hacen un poquito repetitivos, la verdad. Geteben es un juego de terror que combina así como Condemned y Fear. Es una mezcla de esos dos juegos que está curiosete, no está mal. Tenemos el Onimusa, el primer Onimusa, este clásico, que para mí es el Resident Evil con espadas y demonios. Sistema de cámaras fijas y demás, pero en vez de pistolas hay espadas y en vez de zombies y demás, pues hay demonios, diferentes monstruitos y demás. Para mí, gran juego. Muy recomendable. Face to Silent, un juego que todavía no he jugado. Borderland 3 igual, tampoco lo he jugado. Me pasé el 1 y el 2 lo dejé aparcado porque se me hacen juegos muy largos y decidí dejarlos aparcados. Record, tampoco ni idea. With Happy Few, este juego me lo quiero empezar en breve porque dicen que recuerda mucho a Bioshock. No sé en qué, pero algún día lo comprobaré. This War of Mine es un juego de supervivencia, pero en 2D. La verdad que es muy duro este juego. O sea, tienes que asaltar una casa que te encuentres por ahí y a lo mejor están dentro sus inquilinos y dicen ¿Qué quieres hacer? ¿Matarlos? ¿Saquearlos? ¿O tal? Y a lo mejor es una pareja de ancianos que no han hecho nada. Pero ahí tienes que ver ya si te conviene o no. Eso lo tienes que decidir tú. Ghostbusters, pues bueno, un juego bastante fiel a la película. Este Shadow of the Tomb Raider le tengo ganas porque el reboot de esta saga me gustó mucho, la verdad. Y quiero ponerme con él a ver qué tal está. Porque ya digo que los dos anteriores del reboot de Tomb Raider me gustaron mucho. Ghostbusters, ni idea. La verdad que no lo he jugado. El Wolf Among Us es una aventura gráfica que bueno, está curiosa. Está bastante bien, además que es de Telltale. Among the Sleeve, un juego de terror que a mí me gustó mucho. En el que manejas un niño y vas viviendo sus temores desde su perspectiva, desde su vista. The Long Dark, un juego de supervivencia que me han recomendado mucho, pero que no me ha dado por empezar. Vamos por aquí con este Five Nights at Freddy's Core Collection, que bueno, es una recopilación con los cuatro primeros Five Nights at Freddy's y Sister Location. En su momento me gustaba mucho, aunque a día de hoy no tanto. No soy tan fan de Five Nights at Freddy's. Luego tenemos por aquí Shadow Warrior, que es un shooter bastante fresco. Está bastante guapo y bastante desconocido, además. Tenemos por aquí este Grand Theft Auto V, que bueno, Grand Theft Auto V se ha repetido hasta en la sopa. Y luego por aquí, por último y para finalizar, gente, este Ball Stone, que a mí el original de la anterior generación me encantó. Y nada, gente, perdón que se me ha cortado esto, que al final se nos ha ido a un vídeo más largo de lo que esperaba. Lo dicho, Ball Stone, esta especie de, ya digo, de remake, hicieron un renazamiento en HD. A mí el Ball Stone original me gustó mucho y decidí darle una prueba a este de Xbox One. Y bueno, es básicamente lo mismo, con más añadidos. El juego siempre me gustó en su momento y a día de hoy, pues igual. Y nada, gente, joder, pues al final se ha hecho larguito el vídeo, eh. No me lo esperaba, la verdad, pero es que ya digo que, siendo tantos juegos y demás historias, intento no enrollarme, pero siempre hay alguno en el que quiero contaros alguna cosa o daros unas impresiones un poco más en detalle o lo que sea. Y siempre me enrollo un montón. Os pido perdón por ello, gente, pero es lo que hay. Así que bueno, por lo menos este año os he podido traer el vídeo de esta forma, que es como yo quería, así, todos tiraditos en el suelo, que se vea la carátula, que sé que a vosotros os gusta. Una lástima que no puedo hacerlo con esta consola, porque, bueno, porque no puedo. Obviamente, si me ha costado meter todo esto aquí, imagínate para meter todo eso, que son como el triple de juegos. Está complicado. Esta, si queréis algún día que os traiga otro vídeo, pues lo traeré, pero así. Tiene que ser así, en la estantería. Y movidas aparte, gente, es posible que también os traiga algunos vídeos de coleccionistas, mis colecciones temáticos, rollo, pues, mis colecciones de Nintendo, por ejemplo. Y os traiga todos los juegos que tengo de todas las consolas de Nintendo. Lo haría también con, por ejemplo, Microsoft, pero lo tengo muy complicado, porque es de las que más tengo. Puede ser que lo haga también con Sony, con PlayStation. Os traería de la 1, de la 2, de la 3, de la 4 y la PSP. En fin, eso lo iré viendo con los días y lo haré cuando pase como hoy, cuando sea un día en el que tenga realmente ganas y os lo pueda traer a gusto. Y nada, también deciros, un licaso se agradece un montón, ya solo por el rato que he estado aquí poniendo todo esto en el suelo. Y esto ahora después en proproducción, que no lo vais a ver, pero los tengo que recoger y devolverlos a su sitio. Eso también ha llevado un esfuercillo. Y ese pedazo de licaso se agradecería un montón y... Oye, me daría mucho más ánimo, la verdad. Y bueno, esto ya es lo que menos os va a interesar. Ese momento de mierda, como se suele decir, en el que os digo que tengo canal de Twitch y que lo estoy dejando como siempre abajo en la descripción donde jugamos juegos en directo. Últimamente me paso muchas cosas en ordenador, pero también es verdad que de vez en cuando le damos a cositas de consola. Especialmente esta, que es la que más facilidades tengo para streamear. Si queréis pasaros por ahí, pues nada, una visitita estaría de lujo, un hola, lo que queráis. Seríais muy bienvenidos, sea el que sea. Y para eso estamos por allí también, para que os dejéis caer si os apetece, por supuesto. Y nada, pues ya me diréis qué opináis, gente. Ya me diréis vuestras impresiones de la colección de este año. No es que haya crecido en exceso desde que la traje la última vez, pero yo creo que merecía la pierna y había que hacerla. Oye, que la otra vez os la traje un poquito más cutre así en lo que es la estantería y demás. Y digo, venga, vamos a hacerlo bien como a los chavales les gustan, aunque para otro año dudo mucho que pueda traerlo así, gente. Porque es que me ha quedado el hueco justo repartiéndolos un poco mal por ahí. Ya veis que he tenido que poner por ahí alguno que otro. Porque es que, fijaos, si es que mira dónde estoy. Si es que no tengo hueco para moverme. Lo he puesto como he podido, la verdad. Y nada, gente, poco más que deciros. No tengo mucha cosa más que deciros por hoy. Solo que espero que os haya gustado este vidriete. Que sé que en este canal os mola mucho los vídeos, digamos, caseros de la vieja escuela, en los que os enseño mis colecciones, os enseño unboxings, en los que os enseño las compritas del mundillo y demás historias. Y nos iremos viendo por aquí. Y poco a poco os iré trayendo vidrietes de esta índole que sé que os mola mucho y que lo echéis de menos. Yo también, la verdad que yo también lo he hecho de menos, pero me gusta mucho también traer las series de los juegos que me voy pasando para aquel que no se la haya visto, aquel que le interese o lo que sea, pues la pueda tener ahí de esa forma. Así que nada más, gente. Un placer. Y como digo siempre, cuidaos en la carretera. Y hasta otro bidiete, chabaletes kuguitas.